Número 2 La gente para que me guste de mirar La gente para que me guste de mirar ¡Aduuuuuh! ¡Aduuuuuh! ¡Jala blané más! ¡Machet en el lilón! ¡Ado... ¡Ado... ¡Está mejor! ¡Estás mejor! ¡Estás mejor! ¡Slean! 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 ¡Seis bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, go! Doakan kami, doakan kami, supaya kami berpaksa. Selamat jalan kakak, besar harapan kami semoga kita bisa berjumpa kembali. Selamat jalan kakak, bukan cegudang emas yang kami berikan, bukan pula sebuah terberian yang kami ulurkan, melainkan ucapan terima kasih yang kami persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Gracias por ver el video.